Cocinamos a fuego lento mermelada de fresas. Los ingredientes lo puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Estar atentos porque después de este vídeo os dejo otra riquísima receta de mermelada. Lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es lavar muy bien nuestra fresa. Como veis, yo aún no le he quitado el rabito, ya que dicen que si le quitamos el rabito antes de lavarla, se pone muy aguosa, se le coge mucha agua. Cuando ya tengamos nuestra fresa bien lavada, pues la secamos con un papel de cocina, que esté bien sequita. No queremos agua ninguna, porque ya ella misma va a añadir su agua natural. Cuando tengamos nuestra fresa bien seca, ahora es cuando podemos quitarle el rabito. Le quitamos ese rabito a todas nuestras fresas. Ya vais a ver que tener una mermelada casera no tiene nada de complicación y la vais a hacer más de una vez. Cuando le hayamos quitado nuestro rabito, ahora vamos a cortar la fresa. La vamos a cortar en cuartos. Primero la vamos a cortar por la mitad y luego en cuartos. Esto vamos a hacerlo con todas nuestras fresas. Si ya habéis visto, no tiene nada de complicación esta receta. Yo he puesto medio kilo de fresa y el azúcar, pues la mitad, 250 gramos. Que ponéis un kilo de fresa, pues ponéis medio kilo de azúcar. Cuando ya tengamos nuestra fresa cortada, las ponemos dentro de nuestra olla de cocción lenta. Añadimos el azúcar, que ya hemos dicho que siempre es la mitad de la fresa. Y añadimos también el zumo de limón. Como estáis viendo, yo estoy poniéndolo encima de un colador. Así no tengo problema de que ninguna pepita se me ponga dentro de la olla, que no lo queremos. Para esta cantidad, con medio limón es suficiente. Pero como mis limones eran pequeñitos, yo le he puesto uno entero. Una vez que tengamos todos los ingredientes, solo falta mezclarlo todo muy bien. Y extenderlo bien por toda la olla, para que así se haga bien nuestra fresa por todas partes. Ya solo queda poner la tapadera, ponerlo a temperatura alta durante 3 horas. La quitamos, mirad como queda. Y vamos a batirla. Esto va a hacer que se espese un poquito nuestra mermelada. Hay quien le echa también una manzana o media manzana, para que espese más. Pero os digo que no hace falta. Una vez que lo hayamos batido todo muy bien, como estáis viendo, pues vamos a ponerlo otras 3 horas más en alta, pero esta vez sin tapadera. ¿Para qué? Para que el líquido se evapore y se espese un poco más nuestra mermelada. Una vez que lo tengamos lista, solo queda dejarlo enfriar y ya utilizarlo como queráis. A mí me encanta utilizarlo en el desayuno con mantequilla. Como si fuera el típico desayuno inglés. Me encanta. Podéis, por supuesto, también utilizarlo en postre. Os va a quedar delicioso. Aquí tenéis la otra mermelada riquísima que os he prometido. Cocinamos a fuego lento mermelada de naranja. Lo ingrediente lo podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. Empezamos pelando las naranjas y vamos a reservar la piel de la naranja. Solo vamos a reservar la mitad de las pieles. Vamos a quitarle toda la piel blanca que podamos de la naranja, porque esa es la parte que amarga. Cortamos las pieles de la naranja en tiras. Estas tienen que ser finitas. Esto lo haremos con todas nuestras pieles. Ponemos en un cazo agua a hervir. Cuando empiece a hervir, añadimos las tiras de pieles y dejamos que hierva dos o tres minutos. Colamos y esto lo vamos a hacer dos veces más. Hacemos este paso para quitarle el amargor a la piel. Una vez que le hayamos quitado todo lo que podamos de piel blanca a la naranja, lo vamos a cortar en trocitos que no sean muy grandes y lo añadimos a la olla. Recuerda añadir también el zumo que vayan soltando. Una vez que tengamos nuestras pieles listas, vamos a trocearla un poco. Ya solo queda añadirlo todo a la olla. Nuestras naranjas cortadas, el azúcar, el zumo de limón y nuestras tiras de pieles que ya le hemos quitado el amargor. Mezclamos muy bien. Tapamos y ponemos a temperatura baja durante ocho horas. Cuando terminemos veréis que a lo mejor queda algo de líquido. Bueno, pues ponemos a temperatura alta sin tapar durante dos o tres horas. Esto dependerá de nuestra olla. Una vez terminado, este es el resultado. Aprovecha esta mermelada no solo para desayuno y merienda, también para rellenar vuestros postres. Quedarán deliciosos. No hay nada mejor que lo natural, como esta mermelada de naranja. Aquí tenéis los ingredientes de la mermelada de naranja. Y aquí tenéis los ingredientes de nuestra mermelada de fresa. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.